¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Espero que todos se encuentren muy bien. ¡Bienvenidos a un nuevo video! Tenemos nueva colección Retro Entertainment, señores, de Hot Wheels Premium, que estoy seguro que te va a gustar. Así que amigo, ponte cómodo para que veamos 5 coches de esta colección que están increíbles, viejos conocidos, también piezas nuevas, que estoy seguro que te van a gustar. Te invito a seguirme en mis redes sociales, arroba charly.wills, donde quiera que me busques, Facebook, Instagram y TikTok. Y sin más que decirte, pero antes de comenzar, por favor, pégale ese poderoso me gusta que tanto nos sirve a nosotros los creadores. Sin más que decirles, vámonos rápido con la pieza número 1 de este video. El conocido y ya muy poco querido Kid Rider por los coleccionistas. Este coche, amigos, de verdad, nos lo han puesto en las colecciones como no tienen ni idea. Metal, metal, llantas de goma y la tarjeta siempre es la misma. Kid Rider, la clásica luz en color rojo, pieza que ya la hemos visto anteriormente en otras colecciones y pues bueno, nos la anexaron en esta colección y no cambia nada, amigos. La verdad es que por ahí la debo de tener guardada. Honestamente, no quiero abrir esta porque sería una bala gastada y pues ya la tengo, para que la repito, ¿no? Entonces, pues miren, viene el kit. Seguramente ustedes también ya lo tendrán en su colección. Déjame saber en la cajita de los comentarios, ¿lo tienes o no lo tienes en tu colección? Si no lo tienes, de verdad, anéxalo, porque esta pieza anda sobre un precio bien económico. Yo creo que hasta por los 100 pesos la puedes encontrar. Entonces, pues bueno, Kid, discúlpame, pero vámonos con la pieza número 2. Miren, buscando nada más encontré lo que fue el modo persecución, pero bueno, nos lo han presentado en el modo persecución y también en el modo normal, por así decirlo. Y pues es prácticamente lo mismito, nada más que con la modalidad de persecución. Coche que también lo han sacado anteriormente en diferentes colecciones y pues bueno, ni modo, no lo vamos a abrir, discúlpenme. La número 2 es la Party Wagon, amigos. Pieza que también es la tercera vez que se deja ver en esta colección Retro Entertainment. Recordemos que se dejó ver en la colección de 4 coches y como primera edición, cuando recién andaba entrando la pandemia, ahí es cuando lanzaron esta Party Wagon. Tampoco la vamos a abrir, lamentablemente, amigos, pero disfruten de lo que es la tarjeta. Y yo sé que van a decir, no, mi Charlie, pues entonces ¿por qué las trajiste si no las vas a abrir? Afortunadamente, esta sí la tenía a la mano y miren, aquí la tengo abierta para que la puedan ver. Miren la parte enfrente, es una belleza. Me gusta mucho lo que es los dientes. Miren, es que prácticamente están idénticas, igualitas. Ahí está para que la puedan ver. Miren, no cambia nada. Incluso también tenemos esta apertura que también es muy, muy clásica. Y muchos coleccionistas me comentaban en Instagram oye, Charlie, ¿tienes partes movibles? Sí, en efecto, tiene partes movibles. De hecho, conozco cracks que le han puesto las tortuguitas pequeñitas de resina y se ve de lujo. Una pieza que sin duda será una nueva oportunidad para aquel coleccionista que posiblemente no la agarró en la primera ronda, no la agarró en la segunda. Y pues miren, una nueva oportunidad. Siempre se agradece. Así que la Party Wagon regresa a esta colección Retro Entertainment. La número 3, señores. La nave de Rick and Morty. Esta nave que también ya la hemos visto anteriormente en series pasadas y tampoco la vamos a abrir, señores. Por dos motivos. El primero es que ya la tengo en mi colección y pues bueno, no le encuentro caso a abrirla. Y el segundo, que honestamente me gustó más esta presentación con esta burbuja. Vean, se ve increíble. Le dieron más, ¿cómo les puedo decir? Más visión a lo que es la navecita. Anteriormente venía como hacia arriba y ahorita le dieron más abruptividad a lo que es la burbuja. Y honestamente me gusta. Uf. Agradezco mucho a la banda de Inteo por hacer esos protectores para que podamos cuidar este tipo de tarjetas. Podemos ver la tarjeta que dice Rick and Morty. Miren. Cuidan el arte. Vean la parte trasera. Rick and Morty. Hot Wheels Premium. Y pues para que vean la navecita. Está bonita esta coquetona. Esta es metal metal. Pues no trae llantas de goma ya que las llantas que trae son plástica. Una nueva oportunidad para agarrar esta Rick and Morty ya que esta piecita pues está bonita. Y la verdad es que si son de las buscadas. Entonces mucho éxito en la cacería para que se la puedan encontrar con su dealer de confianza. Porque al momento de que ustedes están viendo este video ya pueden correr con su dealer y preguntarle a mi carnal el buen Charlie me dijo que ya está saliendo esta colección. ¿Qué tranza con carranza? ¿Tienes? O le mando mensajito al Charlie para que me pueda surtir una de estas colecciones. Así que vámonos con la cuarta pieza de esta colección. 94 Audi Avan RS2 de Forza. Esta es una nueva pieza amigos. Esta sí la vamos a abrir para que vean. No vayan a irse y dicen a pinche Charlie quiero un me gusta y ni siquiera abrió ninguna pieza. No señores. Aquí vamos a abrir esta Avan. Miren qué bonita tarjeta. Me gusta. Forza. Vemos esta Audi Avan. Aparte lo que es el Grab me encanta. En la parte trasera encontramos Forza y este cielo que está precioso. Hot Wheels Premium y pues bueno de más licencia y copyright. Vamos a abrirla rápido para disfrutar de esta Audi. Híjole es que soy malísimo abriéndolas así pero bueno tampoco no todavía puedo cuidar el cartón. Ahí está. Uf salió rápido. Vamos a apreciar esta Audi. Miren nada más qué bonita está. En la parte del costado dice Pirelli Borla y Visten. Patrocinadores que claro que no deben de faltar. Los colores rojo, gris y negro. Me gustan las franjas que tiene. Relieve en lo que son las manijas de ambas puertas tanto delanteras como traseras. Miren qué preciosa está. En la parte de lo que son los retrovisores encontramos relieve. El número 23 el tampo de Forza. Aquí encontramos Audi 4. Los rines en color blanco de 10 puntas. Uy qué bonitos los rines. Miren base metal llantitas de goma claro que sí lisas porque este es un correlón. En la parte de enfrente encontramos este detalle a full. Miren el emblema de Audi. La parte de lo que son los faros los stop y el lip en color rojo. Qué bonito frente. En la parte de lo que es el cofre el tampo número 23 dice Forza. En la parte de lo que es el parabrisas también dice Forza en color negro con rojo. Interiores en color negro y cristales polarizados. Me gusta el detalle del Grab rojo, gris y negro. Se ve precioso. Vean me gusta me encanta en la parte del otro costado tampo número 23 tampos de Borla Pirelli Visten Audi y estas franjas que recorre lo que es el costado me gusta me agrada miren uff chulada en la parte trasera encontramos también detalle lo que es el emblema de Audi el stop que viene de corrido en la cajuela y en la parte de lo que son los costados de este coche. Vean el escape encontramos las puntas en color rojo no tenemos placa claro está porque es un coche de un juego por eso es que no tiene placas es muy raro verlos con plaquita y la verdad es que está increíble en la parte de lo que es el toldo dice Forza con su ligero alerón miren precioso este Audi me gustó que opinan ustedes déjenme saber en la cajita los comentarios creen que este Audi valga la pena para anexarlo a la colección y pues bueno es de las piezas nuevas de esta colección así que vámonos con la quinta y última pieza 75 Chevy Blazer Custom esta que es de la película Tiburón que honestamente yo no la he visto no te puedo decir ay si 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 este camionito salió en toda la escena y así no mi carnal la neta no la he visto pero la tarjeta se me hace una pasada de lanza porque encontramos el Tiburón queriéndose comer lo que es la camioneta de un bocado Jaws Hot Wheels Premium en la parte trasera encontramos Jaws Hot Wheels Premium y demás Copyright miren vamos a apreciar esta Blazer vamos a abrirla rápido para poder verla ay miren el Tiburoncito uy Tiburoncín ahí está miren híjole se ve padrota la tarjeta me gustó posiblemente la guarde y vamos a observarla a detalle amigos vean que joyita de colección tenemos en las manos a mi la neta las camionetas me gustan bastante y este coche me está gustando muchísimo vean el tampo de departamento de policía en el costado las llantitas off road con ese ring cromado me gusta muchísimo en la parte del tapón de la gasolina encontramos un tampo y aparte tenemos el tapón de la gasolina supieron darle al clavo ahí tenemos aquí otro tampo en la parte del costado tenemos también lo que son las intermitentes en la parte enfrente faros intermitentes para arriba en color cromo placa detallada que dice 5688 uy no te pases en color rojo con fondo blanco me gusta me gusta que detallen los coches y se aprecia bastante y se agradece tener coches de buena calidad y bien detallados en la parte del cofre no encontramos detalle encontramos el cristal polarizado interiores en color café y las torretas de este sheriff este oficial de policía tiene sus torretitas encontramos una refacción en la parte trasera y los interiores en color café en el costado tenemos también los mismos detalles que ya pudimos apreciar en este costado y en la parte trasera encontramos chevrolet la franja en color blanco la parte de los stop y nuevamente esta placa que dice 5688 vuelvo a repetir tiene ahí un ligero dibujo el cual no alcanzo a distinguir bien que sea pero se aprecia que no nada más pongan lo que es la placa que le pongan ahí adicionales se ve bastante bien base metal body de metal con estas llantas de goma bonita camioneta honestamente me dejó más sorprendido de lo que estaba porque en el blister se vea bastante bien pero ya teniéndola aquí tiene buen peso tiene buen molde y la verdad es que va a lucir bastante padre para que pongamos ahí unas figuritas escala 1.64 paseando por la ciudad así es como hemos llegado al final de este video amigos me siento raro solamente abriendo dos piezas de una colección de 5 normalmente siempre trato de abrir toda la colección completa aunque tenga la pieza repetida pero en esta ocasión no lo vi tan necesario el kit rider va a terminar posiblemente por ahí botado la nave de Rick and Morty pues para que quiero dos al final de cuentas la agarré para una moneda de cambio mejor la dejo ahí selladita y la party wagon pues también tengo ahí una también para que la abro ya para que nos llenamos de carritos mejor solamente abrimos los nuevecitos o los que posiblemente pues nos gusten más allá de lo normal para tener tal vez dos o más abiertos en la colección si el video te ha gustado pégale ese poderoso me gusta suscríbete al canal actívate esa campanita de las notificaciones y déjame este comentario Charlie me gustó que no abrías la colección completa o Charlie me parece bien que abras toda la colección por mi parte ha sido todo mi nombre es Carlos nos vemos en un próximo video pura pura vida y ahora Adiós.